Espera Gírale Hola, hola amigos de la oveja trasquilada Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal En esta ocasión estamos de mantener largos Porque nuestro arbolito de granado Dio ya un fruto Bueno, realmente es como su cuarta, quinta grana Que nos regala Que vamos a aprovechar Que vamos a disfrutar Y este video más que nada es para Invitarlos a que ustedes también Sienten un árbol Un árbol cuando es un frutal Es algo además bellísimo Es una bendición poder tener una fruta en casa Y que después de estar varios días, meses Incluso a veces años Cuidando de tu arbolito Él te regala una fruta Y en este caso una deliciosa granada Es algo genial Entonces la invitación está hecha Algo muy sencillo Aquí en mi región Realmente por el clima tan bueno que tenemos Crece casi cualquier fruta De clima templado Y bueno, el granado es Una de las que se da muy bien Este arbolito debe tener Tal vez un año, año y medio Y miren ya, ya está dando sus frutos Y es algo delicioso Es algo muy nutritivo Esta fruta aquí la conocemos como granada Porque cuando están maduras Incluso pueden reventar o abrirse por sí solas O cuando le hacemos una ligera incisión También se abre en automático Entonces es también conocida como la fruta reina En otros lugares Por la coronita que tiene en la parte superior Y por ser también una fruta muy buena en antioxidantes Y bueno, aquí les estoy compartiendo algunas fotos Que he estado tomando Con la caja de luz Que promociono y publicito Y de la cual platico en otro video Y bueno amigos Es únicamente para aprovechar un poquito el tiempo Les deseo que pasen un excelente día Y recuerden sembrar un árbol Si es un brutal, mucho mejor Hasta pronto mis amigos Y bueno amigos ¡Gracias! ¡Gracias!